Me he convertido en un octámbulo por ti Con la única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina me contamina Tienes un ego que me encanta y me fascina Sí, sí Sediento de una noche Que te pueda robar Que salgo entusiasmado Volteando a un lado Y al otro buscando Queriendote encontrar Viéndote a la distancia Me pongo a alucinar Respiro tu fragancia Me quedo hechizado Inmovilizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor De ser tu cuerpo seductor De la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión Que hace vibrar mi corazón De esta manera que me tiene alborotado Viendo a la distancia Me pongo a alucinar Respiro tu fragancia Me quedo hechizado Inmovilizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor Desde tu cuerpo seductor De la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión Me hace vibrar mi corazón De esta manera que me tiene agorotado Y amanecer en el calor Desde tu cuerpo seductor De la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión Me hace vibrar mi corazón De esta manera que me tiene agorotado ¡Ey! 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 ¡Ey!